hola qué tal chicos de quinto y sexto grado espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema elaboramos el cartel de actividades recreativas y artísticas recuerda que si quieres saber cómo elaborar tu cartel aquí te dejo un enlace donde puedes ver cómo es que lo puedes elaborar bien y si quieres la ficha de esta actividad también llámame al 9 mando un mensaje a 99 15 98 880 por whatsapp para decirte cómo puedes obtener la ficha de esta actividad ahora vamos con el tema elaboramos el cartel de actividades recreativas y artísticas bien ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer recuerda que la actividad pasada hemos visto qué es lo que tiene que tener nuestro cartel qué actividad proponemos y por qué escogemos esa actividad recreativa en familia ok vamos a responder unas preguntas para el momento de elaborar nuestro cartel cuál es la primera pregunta qué esperas lograr al elaborar un cartel con propuestas sustentadas de juegos y actividades recreativas y artísticas para tus familiares esta pregunta nos está diciendo qué esperas tú conseguir al hacer esta actividad recreativa con tu familia alguna actividad que es lo que tú esperas 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 cosas positivas esperas cosas buenas esperas mejorar algo qué es lo que tú esperas qué es lo que crees que va a suceder cuando compartas esta actividad eso es lo que tienes que responder por ejemplo mejorar la convivencia familiar ese es un ejemplo que te puedo dar pero tú en tus propias palabras vas a responderlo la siguiente pregunta resultará atractivo para tu familia observar tus propuestas en un cartel o sea ver a que tu familia vea tu cartel le parecerá divertido atractivo que llame la atención atractivo es quiere decir que te llame la atención crees que tú a tu familia le gustará tu cartel trata de tu cartel hacerlo claro colorido con muchos dibujos para que sea atractivo ok ahora siguiente pregunta en qué otro formato podría presentar tus propuestas de actividades recreativas y artísticas formato se refiere un audio un vídeo o tal vez una pintura de qué forma lo quieres presentar ok si lo quieres hacer un vídeo en audio como lo quieres hacer si es en audio la familia cantando no si es en vídeo la familia haciendo en una actividad así como te puse el ejemplo mío de limpiar la casa todos unidos en familia no hacer tu cartel con instrucciones como es lo que es que es lo que se tiene que hacer y que se consigue al hacer esta actividad ok ahora revisa tus textos esto quiere decir que revises todo lo que hemos elaborado a través de los días que en qué cosas puedes apoyarte para poder realizar tu cartel tu actividad artística con tu familia bien ten en cuenta tener en cuenta esto coherencia o sea que tu cartel sea claro sea entendible que se vean actividades que hagas en familia ya no que no actividades que hagas en la calle no actividades que hagas en tu tía no tiene que ser coherente actividades relacionadas con ideas y expresiones que sean sobre tu familia ok ahora cohesión esto quiere decir que tu cartel tiene que estar bien distribuido no las letras arrimadas los dibujos arrimados no ordenado que sea que esté tu cartel que sea cohesionado que esté ordenado muy bien ahora recuerda también emplear mayúsculas minúsculas puntos comas todo para que sea una buena presentación ahora te toca a ti elaborar tu cartel recuerda que tu cartel lo es de papelote cartulina papel como tú lo creas conveniente hacer esto es creatividad tuya libre libre pero el tema central que tienes que tener presente es que tiene que ser de tu familia alguna actividad que realices con tu familia como el ejemplo que te di limpiar la casa todos limpian la casa mientras escuchan una música de fondo divirtiendo y en tu cartel explicando punto por punto que es lo que tienes que elaborar aquí en el canal de aprendo en casa tengo un vídeo como lo puedes ahora elaborar si puedes te das una visita a mi canal en la sección vídeos y ahí encontrarás cómo puedes elaborar un cartel para realizar con tu familia ok ahora vamos a revisar qué es lo que tiene que tener nuestro cartel que no se te debe pasar tiene un título vas a marcar así o no sea un título de qué trata el tema por ejemplo el tema que yo te doy barriendo alegremente en familia compartiendo la limpieza del hogar todos unidos mejorando la convivencia familiar un título y acá vas a poner si lo has hecho o no lo has hecho pero tienes que conseguir hacer marcar todo sí a la siguiente contiene textos instructivos de juegos o actividades de recreativas en familia o sea uno reunirnos toda la familia 2 organizarnos qué tarea vamos a hacer 3 que vamos que materiales qué cosas vamos a necesitar para realizar esta actividad a eso se refiere tu texto es que sea instructivo que instruya que diga qué es lo que se tiene que hacer así cuando leen las reglas de un juego hay cuáles son las reglas de un juego allá están las reglas número 6 tiene que tener eso tu cartel el siguiente estos juegos favorecen la convivencia familiar esta respuesta tiene que ser sí sí juego entretenimiento artístico distracción recreamiento ok ahora siguiente pregunta la letra es legible y su tamaño adecuado o sea que tu texto lo que vayas a escribir sea entendible que no que sea grande y entendible si es posible hazlo de colores que sea llamativo el objetivo de tu cartel es que sea llamativo que guste a la gente que el que lo vea diga qué bonito mira mira que aquí es la actividad que realiza la familia de pepito va desde limpiando todos el hogar a mira como me da las como como me dan las instrucciones de como tu familia realiza esta actividad ok eso es lo que tienes que hacer en este cuadro ahora para finalizar esta actividad vamos con las últimas dos preguntas qué impacto espera que cause tu cartel en tus familiares o sea tus familiares cuando vean tu cartel les gustará no les gustará dirán no eso es lo que tienes que responder responder si creo que creo que causará impacto porque está bien organizado mi cartel por ejemplo y la siguiente pregunta de qué manera crees que tu cartel con actividades recreativas y artísticas ayudará a tu familia a mejorar la convivencia y los vínculos familiares o sea de qué forma crees que limpiando el hogar como el ejemplo que te he dado crees que mejorará la convivencia y los vínculos familiares y crees que lo mejorará o crees que no entonces y de qué manera de qué manera que así todos nos conoceremos mejor cómo nos gusta desarrollar las actividades en familiares como todos nosotros podemos vivir mejor al trabajar juntos esa puede ser la forma como puede responder esta actividad ok ahora para terminar esta actividad vamos con el último tema celebramos la presentación de nuestro cartel este tema es más que nada qué es lo que tienes que tener en cuenta al momento de presentar tu cartel tiene que tener todo lo que ya hemos repasado en las clases anteriores bien vamos a tener en cuenta lo siguiente criterios determinar el día y lugar de la presentación de la propuesta sustentada en un cartel esto depende de tu profesor qué día lo vas a tener que presentar descripción sugerencia sorteo o consenso en familia o sea esto si cuando lo presentes a tu familia cómo va a hacer qué día cuándo bueno creo que no es necesario sortearlo sino decirle a tu familia cuando lo puedes mostrar en el siguiente propiciar un espacio festivo para esta actividad puede ser en el almuerzo en la cena en algún momento que estén todos en familia ok realizar invitaciones poner música comparte y bailar decorar o sea como si fuera una fiesta esto ya es criterio propio muy bien lo siguiente involucrar a tu familia para el desarrollo de las actividades que tu familia esté presente a la hora de presentar tu cartel de actividades recreativas en familia bien ahora recuerda que para el día de la presentación tienes que tener una cosa y tu presentación comenzar familia hermanos papás hoy le quiero presentar mi cartel de actividades que comparto en familia y ahí le muestras facilidad a tu familia no le dices el título y contenido qué es lo que se hace en el cartel qué es lo que se quiere mostrar qué es lo que se quiere lograr bien y recuerda que siempre punto importante es para mejorar la convivencia familiar ok en este tiempo de pandemia que nos encontramos todos ok ahora vamos con las preguntas finales de esta actividad y también de esta experiencia número 2 para la próxima semana comenzar con la experiencia número 3 espero que nos sigas acompañar vamos con las últimas preguntas y antes o no no te olvides que para el agua para el vídeo de cómo hacer esta actividad se encuentra en el canal y ahí puedes ver cómo puedes elaborar tú tu actividad artística en familia ok ahí tengo dos ejemplos en carteles como lo puedes elaborar ahora has terminado una experiencia aprendizaje bien ahora vamos con las preguntas lograste compartir con tus familiares tu propuesta de actividades recreativas y artísticas para disfrutar momentos en familia ya le mostraste a tu familia y vas a responder siguiente pregunta qué obstáculos tuviste que superar tuviste problemas para elaborar tu cartel eso tienes que decir tal vez me fue difícil conseguir los colores la música el papel que se te complicó para elaborar la actividad o tal vez información no siguiente pregunta cómo lograste superarlos cómo te has sentido en este proceso de qué manera puedes utilizar tu propuesta con tus amigos o sea cómo te sentiste al hacer esta actividad te gustó te agradó la pasaste chévere la pasaste bacán cómo es que la pasaste al hacer esta actividad y también cómo le puedes mostrar a tus amigos no por whatsapp no le pueden mostrar mira cómo cómo elaboramos la actividad en familia y ellos también que te compartan cómo es que lo puede que cómo es que ellos han hecho también su trabajo muy bien chicos eso ha sido todo por hoy en esta experiencia recuerda que el cartel que vas a elaborar tiene que tener como tema el vínculo familiar mejorar nuestra relación con otra familia en esta pandemia que estamos todos unidos y estamos todos en el mismo hogar que con estas actividades en familia podamos mejorar la convivencia tal vez antes de la pandemia no conversábamos mucho no compartíamos más no compartíamos mucho tiempo en familia pero ahora sí entonces hay que aprovechar ese momento y esta actividad de elaborar tu cartel en familia para mostrarles a ellos y también que vean cómo es que te sientes tú cómo es que tú te sientes en este momento tal vez en tu caso tus familiares sí saben o tal vez tú se los has dicho a sus familiares pero tal vez tú que me estás mirando aún no te has dado cuenta la oportunidad que estás dejando pasar pasar más momentos en familia disfrutar estos momentos en familia y qué mejor aún que presentando un cartel y mostrándoles cómo es que sientes cómo es que te sientes realizando estas actividades ok niños eso ha sido todo por hoy espero que la clase te haya gustado contigo ha sido el profesor jimmy ramos nos vemos en la experiencia número 3 en que compartiremos juntos otras nuevamente actividades y también con las fechas de elaboración y si me quieres acompañar también a los programas de aprende en casa tv los días de lunes a viernes a las 10 y 30 am estoy en directo compartiendo contigo el vídeo y explicándote la tarea del tv perú televisión ok chicos dale like a este vídeo dale like porque ese like ayuda a que más mientras más like tenga el vídeo más gente va a venir a visitarnos a este canal y seremos más nos vemos hasta la próxima contigo nuevamente ha sido el profesor jimmy ramos nos vemos en la próxima actividad o sea experiencia de aprendizaje y chau chau chau